Bueno, 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 última hora, realmente importantísimo, ya la juez está tomando, bueno, sus últimas decisiones con respecto a la compra de Activision Blizzard, va la cosa muy bien, tiene pinta de que va muy bien porque solo ha puesto una condición que sí que es cierto, que es totalmente injusta, que es la leche, o sea, es una barbaridad, a mí me parece totalmente injustísima, nunca tendría por qué Microsoft hacer eso, o Xbox, porque no le están pidiendo lo mismo a Sony cuando hace cosas muchísimo más peores, la juez le ha pedido a Microsoft que si lo que quiere es dar el sí definitivo a la compra de Activision Blizzard, tiene que poner su videojuego de Bethesda a la venta en Playstation, incluido Starfield, vale, ya da igual, o sea, pueden aparecer perfectamente día 1 como es lógico en el Game Pass, eso por supuesto, pero la juez ha dicho que si quiere que le dé finalmente el sí quiero, lo único ya que falta, si quiere el sí definitivo, que ya es un sí definitivo, al menos eso hemos avanzado, es un sí definitivo de la juez para la compra de Activision Blizzard, lo único ya para el sí definitivo, que aparezca todos los videojuegos de Bethesda, también en Playstation, puedes ponerlos día 1 en el Game Pass, pero también deben de aparecer en Playstation, los próximos me parece que también son 10 años, o sea, un contrato parecido a lo del Call of Duty, y también entra, que esto me parece fortísimo, Starfield, Starfield, bien, como digo, es totalmente injusto, porque Microsoft se le está pidiendo cosas que además no se les pide absolutamente nada, a Sony en este caso, y como digo, no, pero bueno, si hay que hacer toda esa clase de sacrificio, para que finalmente Microsoft pueda comprar Activision Blizzard, pues, evidentemente, yo creo que tendrá que decir que sí, tendrá que pasar por el aro, pero, no sé, me parece muy, 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 muy mal, muy, muy, muy mal, toda esta situación, que finalmente, porque sí, se tenga que poner Starfield a la venta en Playstation, que de todas maneras, no sé muy bien cómo lo van a hacer, porque si lo tienen que poner a la venta en Playstation, entonces la versión de Playstation tendrá que tardar, o sea, va a durar, no va a salir día 1 lanzamiento, no va a salir día 1. Por eso, aquí tenemos las declaraciones, las primeras declaraciones que confirman todo lo de la juez, aquí vamos a hablar, vamos a ir a la vicepresidenta de Activision, y al vicepresidente de Microsoft, que van a hablar al respecto de todo lo que es esta oferta de la juez, de que, si, es que Microsoft está contra la espada y la pared, o sea, si dices que no, porque lo ve injusto, no se da la compra de Activision Blizzard, es que me parece muy fuerte, y si dices que sí, ya seguro que sí. Entonces, bueno, los de Microsoft están diciendo que, bueno, que por el bien de todos, que tal, que sí, que dirán que sí, aunque no ven el por qué deberían hacerlo, cuando otros no tal, pero que van a decir así. Vamos primero con el vicepresidente de Microsoft, si no parece mal, con la reacción, porque sí, alegría, pero una alegría comedida, o sea, una alegría, dices, vale, es un bombazo que vaya a comprarse Activision Blizzard, pero es que tenemos que rebajarnos demasiado a la exigencia de Sony. Vamos a ir exactamente a lo que dice el vicepresidente de Microsoft, vamos a irlo. Un Todd Howard, a que a él sí lo condicionen, a que su juego... No, y de una vez sí lo decimos, o sea, la gente Starfield va a salir en PlayStation 5, güey. Solo es cuestión de ver qué, cuándo, porque obviamente, pues, en Xbox lo van a tener, este... Pues al principio, o sea, solo se va a poder jugar ahí, pero eventualmente... Creo que un año o dos tal vez sale. Ya se va a poder jugar. Probablemente. Un Todd Howard. Tremendo documento, tremendo documento, tremendo documento, genios, que soy unos genios, cracks, gente maravillosa, ¿cómo se llama? Barcade, estos son todos ex de Atomix, todos han salido rebotados de Atomix, la leche, yo no me lo puedo ni creer, que esto esté llegando realmente a la comunidad de PlayStation. Por cierto, por cierto, por cierto, todo lo que he dicho de que lo de la juez, que exige que los videojuegos... Es mentira, o sea, me lo he inventado para que... para hacer la gracia. O sea, lo siento piperos, que os jodan. Y lo de Starfield, no decís que no es tan bueno, que va a 30 frames, pues que os jodan mil millones de veces, ya está. Que no va a salir en PlayStation. Que no va a salir en PlayStation. Ni hoy, ni mañana, ni pasado, ni dentro de una semana, ni dentro de un año, ni dentro de otro... No va a salir Starfield. Por eso no comprendo la actitud de esta gente. ¿Cuál es su cometido? ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuál es su motivación? Gente muy mayor, bastante mayor que yo, gente muy mayor, diciendo así en plan experto que los videojuegos van a salir dentro de un año o dos Starfield para PlayStation. ¿En qué te basas? O sea, ¿por qué le estás queriendo vender esa moto averiada a los piperos? ¿Cuál es la intención? Como digo, ¿cuál es la motivación? Simplemente mentirles por mentirles, manipularlos, ¿para qué? Vamos, por favor, otra vez a oír exactamente lo que dice. Un Todd Howard a que a él sí lo condicionen a que su juego... A que son exclusivos. No, y de una vez sí los decimos, o sea, la gente Starfield va a salir en PlayStation 5, güey. Solo es cuestión de ver cuándo. Porque obviamente, pues, en Xbox lo van a tener, pues, al principio. O sea, solo se va a poder jugar ahí, pero eventualmente... Creo que un año o dos tal vez sale. Ya se va a poder jugar ahí. Probablemente. Año o dos, eventualmente, probablemente, en un año o dos, se va a poner a la venta en PlayStation. ¿Por qué? ¿En base a qué? No tiene ninguna lógica, no tiene ninguna... ¿A qué? Un instinto también es barca de Samus. O sea, todo el mundo quiere ya hacer de profeta. Pero, hombre, al menos, ¿os basáis en el sentido común? ¿Os basáis en qué? O sea, vosotros, yo qué sé, habéis echado piedra encima de un plato y os ha salido eso como resultado. Habéis cortado la cabeza a una gallina. Habéis hecho ahí una especie de rito o tal. Y habéis visto eso entre las vísceras de la gallina. ¿Cómo ha sido esto? Vamos a volver a oírlo, hombre. Es que, de verdad, que yo me quedo flipando. Que no. Que el Starfile es totalmente exclusivo de Xbox. Que ¿para qué lo queréis? Si nada más que lo estáis criticando. Que si 30 frames por segundo. Que si el 10% de los planetas está con animales. Que si... Yo qué sé. No hay montura. No hay coche. No hay cochecito. No, el formato físico parece que no va a haber. Yo qué sé. Están así todos los datos. A ver si tiran mierda de alguna manera. No, las caras, las caras de los personajes no nos terminan de gustar. Siguen utilizando ese motor gráfico. Todo mierda. Y luego descubre que dice, bueno, bueno, pero, bueno. En uno o dos años seguro que sale para la Play. O sea, de verdad. Este damage control continuo de los piperos. Realmente se creen que son una especie de directivo. De que están con los accionistas en bolsa. O sea, ¿qué es lo que pretenden con esta clase de cosas? Tío, es que de verdad. Que yo lo pregunto. Que ¿qué es lo que pretenden? Vamos a volver a oírlo. Es que me quedo flipando. Que es que estas gentes se suponen que van de periodista o de algo. No sé de qué es lo que van. Últimamente también IGN y todo. Es que toda la prensa está. Pero vamos a volver a oír. Porque es que es tan patético. Vamos a volver. Un Todd Howard. A que a él sí lo condicionen. A que su juego. A que son exclusivos. No, y de una vez los decimos. O sea, la gente Starfield va a salir en PlayStation 5. Solo es cuestión. Va a salir en PlayStation 5, güey. Porque tú lo digas. Va a salir en PlayStation 5, güey. Ah. Va a salir en PlayStation 5, güey. Solo es cuestión de ver cuándo. Solo es cuestión de cuándo. Obviamente, pues, en Xbox lo van a tener, este... Pues al principio. O sea, solo se va a poder jugar ahí. Pero eventualmente... Creo que un año o dos tal vez sale. Ya se va a poder jugar. Probablemente. Dentro de un año o dos. Pero de verdad. Pero de verdad os lo creéis. Que hay cinco personas ahí. Que hay cinco personas ahí. Y todos asienten al sumo sacerdote. Que está diciendo que dentro de un año o dos sale el Starfield en PlayStation. Que no, tíos. Que no. Que es que estamos... Julio de 2023. Que el videojuego se pone a la venta en septiembre. A principios de septiembre. Y esta gente dale que te pego y dale que te pego y dale que te pego. No, no, no. Te... Te... Sale, sale, sale. Por mis huevos que sale. No, no. Sale, sale. Sí, sí, sí. Te sale. Te sale. En PlayStation dentro de un año o dos. O tres, ¿no? O cuatro. El angelito de la guarda te lo ha dicho. No. No va a salir Starfield nunca. En PlayStation. Después de cómo está siendo el juicio. Después de cómo está saliendo el juicio. Es que si quiere Sony alguna clase de algo. De Microsoft. Me parece que están bastante equivocados. Me parece que están bastante equivocados. Aquí le dicen en los propios comentarios. En los propios comentarios de este mensaje. Le dicen. Ya habla de videojuegos cualquiera. Uno o dos años. Dice. Ja, 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 ja. Vaya bola de pseudoprensa de videojuegos. Entré a su cuenta para ver el vídeo. Y para el número de seguidores. Tienen muy pocos likes y comentarios. Entonces la misma estrategia de decir cualquier burrada. Para llamar la atención. Y ser relevantes. ¿Cómo era que decían? Creo que eran ellos mismos que no comprarán la Switch. Porque venía la Pro. Ah, bueno. Que tal. O sea, esta. Claro. Sé que los piperos tienen siempre los mismos mantras. O sea. Esta gente no se va a comprar la Nintendo Switch. Porque viene la Pro. Claro. Esto funciona así. Esto funciona así. Vale. Rendirse nunca, retroceder jamás. ¿No? Se debería de llamar la película. ¿Verdad? Es que es lo que pone todo el mundo por aquí. Es exclusivo de X-Boy. Punto. Déjense de gilipolleces. Las piperras no quieren Starfield. Ya tienen No Man's Sky. Bueno. Al menos eso dicen. Los de IGN. No me extraña que a estas basurillas de verdad lo echaran de Atomix. Será exclusivo de Xbox. Los usuarios de Play. No es cierto. Tal. Yo. De verdad. Que me quedo flipando con esta gente. No sé por qué se mueren por un juego que ni saben cómo quedará. Teniendo en cuenta los últimos exclusivos de Xbox. Como que mucho no promete. Dice este idiota. Hay que estar con estos tipos. Parece que no están muy bien informados. Bien dicen que cae más pronto un hablador que un cojo. Dice otro. Probablemente se libere. Y más bien del juicio de la FTC. Donde Xbox recalca que no le interesaba permanecer con exclusivos. Probablemente se libere. Yo por eso he empezado así el vídeo. Porque yo creo que así. Alguno de los de la mentalidad pipera. Bueno de hecho Juanillo Piratillo pretendía mentirle a toda su audiencia. Diciendo que el Starfield que salía en Playstation. Cuando Juanillo Piratillo estaba ahí con Playstation España. Vamos a ver. Yo soy millonario pero no sé tocho. Yo soy millonario pero no sé tocho. No, no. Starfield va a salir. Va a salir en Playstation. O sea va a salir en Xbox. Pero también va a salir en Playstation. Los dioses, los dioses, los dioses. Yo soy millonario pero yo no sé tocho. No, este videojuego también. No, 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 loco. Este videojuego, hermano, hermano. Este videojuego también se va a poner a la venta en Playstation, hermano. Pero yo soy millonario pero yo no sé tocho. Yo soy millonario pero yo no sé tocho. Este videojuego también se va a poner a la venta en la Playstation. Porque yo soy millonario pero yo no sé tocho. El amigo, el que decía que había que jugar al The Legend of Zelda Tears of the Kingdom en un emulador. Bien. Y luego, tironcito de orejita. Y vas a tener que comprarte ahora el videojuego original. Videojuego original y a jugarlo en la Nintendo Switch. Te lo compra original y lo juega en la Nintendo Switch. Y si lo quieres emitir en la Nintendo Switch. Yo soy millonario pero no lo sé tocho. Bueno, no sé si serás millonario. No sé si eres tonto. Pero desde luego tú tranquilo. Que lo has tenido que jugar en la videoconsole. En la Nintendo Switch. Y comprado por ti. Yo soy millonario pero no lo sé tocho. Bueno, 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 bueno. Y esto, y esto vamos a repetirlo otra vez. Vamos a repetirlo otra vez. Porque es que es la pera limonera. Vamos a repetirlo. Un Todd Howard a que a él sí lo condicionen. A que su juego... No, y de una vez sí lo decimos. O sea, la gente Starfield va a salir en Playstation 5. Solo es cuestión de ver cuándo. Porque obviamente pues en Xbox lo van a tener este... Pues al principio. O sea, solo se va a poder jugar ahí. Pero eventualmente... Creo que un año o dos tal vez sale. Ya se va a poder jugar. Un Todd Howard. Pero esta gente, ¿quién le oye? O sea, doy por eso que los piperos, más piperos, 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 son los más frikis del universo. O sea, solo gente que necesitan todo ese respaldo, ¿no? Toda esa fuerza positiva pipera para seguir hacia adelante. No entiendo. Esas palmaditas, ¿no? En la espalda. No, mira, mira, que el Starfield va a salir para la Play. Dentro de un año o dos. Pero bueno, tú tranquilo. Va a salir para... Que no, hombre, que no. Como Juanito Piratillo. Bueno, el Starfield también sale en Playstation, ¿eh? No, 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 no. Yo soy millonario, pero yo soy tuxo. No, el Starfield también sale, también sale en Playstation. Sí, sí, sí. No, 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 no. No. No mintáis más, coño. En fin, que lo paséis vosotros muy bien, por supuesto. Con los videojuegos. No. 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 El Starfield no va a salir para Playstation. Digan lo que digan. Esta clase de páginas. Level up. Atomix. O esto de Barcade. Que no va a salir. Y ya está. Que os quedáis con las ganas. Que os quedáis con las ganas. Que yo, por supuesto, riéndome de todos vosotros. Que lo paséis, por supuesto, muy bien con los videojuegos. Mi canal secundario del mundo de Sassel. Instagram. OnlyFans de MariAley. Y nada, la juez sí que es cierto que todavía está viendo. A ver qué... A ver qué es lo que va a discernir. A ver qué es lo que va a decir. Pero vamos. Que tranquilos que no va a decir lo de Becedda. Ni va a decir nada de Starfield. Y que el Starfield, pues, plenamente exclusivo de Xbox. Y que si tanto lo quieras jugar. Pues que te compre una Xbox, niño. ¿No decíais que teníais un PC pepino? Entonces, ¿qué molestia tenéis? ¿Qué problema tenéis? ¿Con qué Xbox compre Activision Blizzard? Si todos los videojuegos van a salir también en PC. Hombre, piperos. ¿No decíais que para qué queremos una Xbox si tenéis un PC? Si todos salían en PC. Pues no dais más la brasa. Ni dais más por culo. Hombre, no disimuléis que os importa. ¿Por qué tenéis un PC pepino? Pues ya está, hombre. Pa'lante. Cínico, fariseo, hipócrita. Los paséis muy bien. Un enorme abrazo. Muchos besitos. Y nada. Que no. Que no va a salir para PlayStation el Starfield. Ah, t'anero. Ah, t'anero. Ah, t'anero, 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 t'anero.